No descansemos, mantengamos el optimismo, el entusiasmo y seamos dignos representantes en cada uno de los rincones donde nos toque, en este caso ser gobernadores y gobernadora, seamos los dignos representantes de un gobierno nuevo, de un gobierno para un futuro Ecuador, de un gobierno que necesita de honestidad, de entrega a tiempo completo, de pasión, de energía, de respuesta positiva, rápida y oportuna a los grandes desafíos de un Ecuador del entusiasmo. Yo quiero darles la bienvenida, pero al mismo tiempo darles un gracias, un gracias de todo corazón. Yo, siguiendo los lineamientos de nuestro presidente, estaré muy pendiente y en territorio de la gestión de todos y cada uno de ustedes, porque necesitamos los cambios concretos y concluyentes, porque tenemos desafíos en seguridad y en economía que ustedes ya conocen. Por eso, les pido que desde mañana mismo estemos concitados todos en la Unión para el Trabajo.